¡Suscríbete al canal! 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 a la venta regleteo esto se aplaude de la jugada sí señor esta mariana de calixto en una marrón para el hijo y aplausos y señores un chiflío de los hombres 9 10 yo yo sí voy esto es la 10 no comer pues bájate güey vámonos señores a ver por qué no me proteges a mí me faltan me faltan luces ingenieros prenden el torre de puertas señores en esta ocasión tremendísimo explosivo está pegado los padres un favor muy especial no me los asusten no me los asusten porque son bravos los toros el tiempo se lo lleva como una muesca más en su cornamenta tenía que ser un gran ejemplar de rancho el brinco de don javier álvarez el aplauso para mi ganadero oye usted los que no tengan nada que hacer retírense jorginho el mar se va se va píntaselo píntaselo traigaselo traigaselo píntaselo paciente a los calzones se va y se va donde sobrevive el más fuerte su destino es el jinete su majestad el toro es el que trima llevar marcada su piel por los golpes del toro son trofeos que lo convierten en héroe a pesar de todo miles de toros han sucumbido ante su capacidad el picho de oro ha superado lo inexplicable el primerísimo el creador del universo de poder a poder toro inquilete no queremos a nadie más toro inquilete bájense gente de los padres por favor la hora de la verdad se ha llegado oaxaca rancho el imperio de la banda y se llama el gatrín oiga usted fuerza y señor paso a paso brinco a brinco cuatro patas al aire eso es el bravo y señor y señor brinco guilete que la muerte la parte lo agrienta lo castiga y aquí la te han vuelto todos a este tipo de poder la que por este aplauso se fue se fue y se fue es una que está detuvo Señores, esto no puede pasar desapercibido Véngase mi guinete, véngase mi ganadero Estamos desde Guajara ¿Dónde está? Un abrazo, un estrechón de mano Es una jugada que no se va a poder olvidar Porque va a pasar a la historia Una jugada espectacular Espectacular, como siempre lo firma y lo garantiza Rancho Elbringo Venga la viana y el aplauso, muchachos de la banda, por favor ¡Esto se pone! ¡Todo es para Jalisco! ¡Todo Jalisco se pone de pie para un gran ganadero! ¡Y un gran guinete! ¡Sí, señor! ¡Y empresarios! Señores, aquí no acaba todo Seguimos, continuamos La historia sigue El jaripeo es tan extenso El mundo del jaripeo ¡Sí, no! ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el ganadero? Así se hacen los duelos, compadre Proficialmente, espero noticias Pichadero, tomare Pichadero, algunas palabras ¿Qué quieres decir? Pues, muchas gracias a toda la gente Piñera que nos acompañó aquí En esta tarde de peripeo Y gracias por su compañera Yo puedo hacer lo más que usted Y gracias ¡Esos son los giletes! Señores, nuestro montador en turno Reta, reta al ganadero Para próximamente volverle a montar ¿Qué dice el público? ¡Sí! A ver, don Lorenzo A ver, picho, picho de oro ¿Quieres ese toro una vez más, Alcatrín? ¿Lo quieres, sí o no? En tu, Juan Jalisco Yo quisiera que aquí venga El señor ganadero Don Lorenzo Por favor, véngase para acá Señor Lorenzo Véngase Véngase, picho Así se hacen los duelos De caballeros Con un apretón de manos ¿Quién quiere repetir la hazaña? ¿Se lo garantizas? ¿Le dices que sí? ¿Qué dice el ganadero? Bueno Buenas noches a todos Vamos a agradecer a la empresa A señor Javier Álvarez Por invitarnos a trabajar con ustedes Aquí ya fueron testigos Del espectáculo que traemos Obviamente, gracias al picho Calidad de jinete Mil respeto para él Vamos Vamos a ver qué dice la gente ¿Quieren nuevamente Ver el picho de Colima Sobre el ojo de la Torre del Catrín? ¡Sí! La gente lo dice todo La gente lo dice todo El compromiso está creado Gracias, señor ganadero Gracias ¡Un aplauso! El compromiso está creado Y próximamente Espera noticias Y aquí Adiós estaremos Porque yo Yo sí vengo ¡Fuerta! ¡Mi señor! Paso a paso Brinco a brinco Cuatro palmas al aire ¡Eso se ha trabajado! ¡Y señor! ¡Un plazo! ¡Ven tu guilete! ¡Que le aguante el empate! ¡Lo aprieta, lo castiga! ¡Y el guilete! ¡Aguírate! 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 ¡Aquídate! 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 ¡Escutocho! ¡Aquídate! ¡Cuatro palmas al aire! ¡Escutocho! ¡Aquídate! ¡Aquídate! ¡Y aquídate! ¡Aquídate! 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 ¡Gracias!